Música Déjalos aunque el mundo te señalen Con su dedo inflexible ten valor Que donde quiera que tu pie resbalé Para apoyarte encontrarás mi amor Yo te haré tu sostén, seré tu vida Todo lo que tú quieras yo seré Porque has desenterrado mi alegría Y has hecho más aún, la has puesto en pie Porque has desenterrado mi alegría Y has hecho más aún, la has puesto en pie Mi vida es otra vida por lo oscura Pero me pertenece aun siendo así Mi vida es otra vida por lo oscura Pero me pertenece aun siendo así Vale más que mi vida tu hermosura Y toda tu alma entera me la diste a mí Vale más que mi vida tu hermosura Y toda tu alma entera me la diste a mí Vamos a ver por el día del amor y la amistad Un y mil voces Nos acaricia con sus valses Vamos Que me importa del mundo Su juicio, su pano Su pequeñez no alcanza nuestro amor La rosa que ha nacido en el pantano Aunque el mundo no quiera es una flor Yo seré tu sostén, seré tu vida Todo lo que tú quieras yo seré Porque has desenterrado mi alegría Y has hecho más aún, la has puesto en pie Porque has desenterrado mi alegría Y has hecho más aún, la has puesto en pie Mi vida es otra vida por lo oscura Pero me pertenece aún siendo así Mi vida es otra vida por lo oscura Pero me pertenece aún siendo así Vale más que mi vida tu hermosura Y toda mi alma entera me la diste a mí Vale más que mi vida tu hermosura Y toda tu alma entera me la diste a mí Me la diste a mí Gracias por ver el video